de seguridad se abordan esta mañana a través de la fuerza informativa entre hrn y noticieros hoy mismo vamos a dialogar sobre las capturas y algunas liberaciones después de operativos de la nueva unidad anti maras pandillas y clínicos organizados juan carlos eunice rosendo buenos días buenos días aldo enrique claudia ya que a toda la tele audiencia de hoy mismo a las 7 con 31 minutos en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad sin duda que las cuatro patas de la mesa que conforman esa estructura que debe ser más operativa que nunca necesita que las cuatro patas estén como decimos popularmente las cuatro patas de la mesa sostengan con fuerza la estructura y cuando una de estas flaquece cuando una de estas se rompe entonces vaya no hay manera de sostener la mesa y es lo que está de nuevo pasando con el papel que en este en este caso desempeña el sistema judicial la estructura el el la pata de la justicia comienza de nuevo a flaquear cuando en las últimas horas y después de un vasto operativo en el marco de toda esta guerra que se le ha declarado a los extorsionadores fueron detenidos una gran cantidad de individuos que la policía vincula con los hechos violentos que han venido sucediendo en el país recordamos este episodio en el que ha perdido la vida un miembro de la policía militar del orden público un operativo en el que lamentablemente ha fallecido este agente y en el que fueron detenidos también más de 15 personas o más de 20 personas pero resulta que la mayoría de ellos la mayoría de ellos la mayoría de ellos están ya en libertad qué es lo que sigue pasando porque no se termina de lograr una articulación para que esa mesa estructurada para luchar contra los malos contra los criminales se mantenga en pie se mantenga firme bueno esta mañana está con nosotros el subdirector de la dirección policial antimaras y pandillas y crimen organizado comisionado eduardo lanzalozano qué pasó qué es lo que está ocurriendo con estos operativos que se están montando para desmantelar grupos organizados su comisionado buenos días gusto saludarlo buenos días buenos días todos los dueños que nos están viendo y escuchando bueno referente a lo que es la estrategia de extorsión como un buen suceso pues la estamos llevando a cabo en todos los lugares descritos en el PCM 029 en lo cual pues se han obtenido varias facturas de personas y también decomisos de armas de fuego drogas dinero entre otros y es muy importante bueno que que recordemos que la estrategia es una estrategia oiga de redundancia de palabras en la cual son ocho ejes eh fundamentales para que esto de manera articulada funcione en el espacio y tiempo eh hasta el momento pues tenemos casi dos semanas en la misma y estamos aún en el eje operativo y en el eje operativo lógicamente se incrementa la presencia policial se incrementan las saturaciones y la ejecución de órdenes de captura entre otras eh eh acciones de la policía nacional en el marco de este PCM y en el marco de este PCM pues también pues derivado de del trabajo articulado que tenemos con los demás entes de seguridad eh más de treinta personas fueron sentenciadas en transcurso de esta semana por el delito de extorsión solo en lo que es la costa norte sin tomar en cuenta los que han sido sentenciados acá en el sector de centro sur oriente y esto es muy importante obtener esta sentencia ya que se derivan de lógicamente de un proceso de investigación técnico-científica en lo cual pues se demuestra que las personas que se remiten al ente que competen cometieron un delito. Sí, comisionado, pero en ese operativo específicamente del sector de la peña, uno de los operativos que marca un antes y un después en medio de esta suspensión de garantías, porque esta es una de las colonias que aparece en esa lista, ¿cuántos exactamente fueron dejados en libertad o acaso ustedes no presentaron las pruebas suficientes para sustentar que estas personas quedaran bajo prisión preventiva, comisionado? Bueno, hola, muy buenos días, un gusto saludarle de nuevo a Eunice. Bueno, le quiero comentar que anteriormente a que mi mamá le comenté al licenciado Chendo que la policía nacional no participó en esta operación, o sea, recordemos, no sé si alguno de ustedes es abogado, recordemos que cómo funciona esto, o sea, ¿quién remite a una persona que ha cometido un supuesto delito y es quién? Le lee los derechos de detenido, le hace las actas de decomiso, le hace las actas de registros personales, hace el informe investigativo, etcétera. Y Dipanco, voy a hablar por Dipanco, porque la naturaleza de lo que ahorita estoy desarrollando, pues no participó en la remisión de estos detenidos. Es otro órgano que lo hizo, otra institución, y creo que sería bueno que, bueno, a ellos, pues, le consultaran ellos. Sí, pero bueno, para poner todo en contexto, cuando la autoridad, cuando las fuerzas del orden detienen a a individuos en operativos como estos, a la a la a la par de la de la digamos de la remisión de estos individuos a a la instancia competente, se aportan las evidencias, ¿verdad? Las evidencias que sustentan por qué han sido detenidos estos individuos. Ahí es donde queremos clarificar el papel que las cuatro patas de la mesa, insistimos en esta etimología, queremos usar para explicar cómo es que funcionan los procesos. Entiendo y entendemos, sin ser abogados, que a la par de la presentación o de la entrega de los individuos detenidos a la instancia competente, se aportan, se presentan las evidencias, que son las que justifican y sustentan la detención, comisionado. Sí, claro. En un estado de derecho así es. Si alguien le imputo un delito, la convención de un delito, debe de ir vinculado a ello un indicio que en su momento es indicio hasta que se convierte en evidencia. Cuando va a un laboratorio de medicina forense o en su defecto, que sea una prueba testifical. Así funciona el sistema. Lógicamente, este tema nosotros no lo manejamos. Entonces, no puedo opinar de ello. Sí, y ustedes no están coordinando, comisionado Lanzalozano, con la policía militar del orden público estas intervenciones. Anda cada una de las unidades por su rumbo. Ustedes toman una acción, la policía militar toma otra y por eso se incurrió. De pronto alguien dirá, por falta de experiencia de la policía militar en este grave error que les ha dejado 14 de los 18 detenidos el día lunes ya libres. Sí, y yo le agrego también, comisionado, consultarle por qué no participó la DIPANCO en este operativo, si entendemos es uno de los grupos que está al frente de todo este operativo. Sí, lo es que les quiero comentar que, bueno, DIPANCO es una dirección de la Policía Nacional y la policía militar es otra institución. O sea, es como el Ministerio Público, como el Poder Judicial, o sea, cada quien tiene su estructura orgánica. Y se coordina cuando lógicamente existe alguna orden de trabajo que coordine las demás unidades. Y en el preciso, bueno, el ejemplo que estamos tratando esta mañana, no se planificó de esa manera. Sí, y a raíz de este acontecimiento, que bueno, en este proceso de intervención que se coordina desde el Ejecutivo con diferentes unidades, DIPANCO, Policía Militar del Orden Público, Ministerio Público, apoyando al mismo Poder Judicial, cambiarán de estrategia, tendrán una unidad como DIPANCO al frente con una coordinación de los procesos de intervención en estas zonas calientes, comisionado. Fíjense que el trabajo en equipo es fundamental. La verdad, yo siempre hablo de eso, pero eso es que la estrategia anti-extorsión es algo integral. Y es novedoso en nuestro país porque si ustedes observan, se vincula a diferentes autores. En los diferentes niveles del desarrollo de la estrategia, se va a ir vinculando a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, a Conatel, al IP, entre otras instituciones, para que el combate a este delito sea integral. Y bueno, y a medida que vaya avanzando la estrategia, se va a ir armonizando la toma de decisiones, que al fin y al cabo lo que pretendemos como Policía Nacional es que la seguridad de los ciudadanos sea tangible, ¿verdad? Así como subjetiva. Entonces es muy importante que de una u otra manera, de a poco, pues vayamos mejorando la estrategia y vayamos sumando esfuerzos todos a la misma. Sí. Muy bien, gracias. El comisionado Eduardo Lanza. Eduardo Lanza. Y bueno, pues así está la situación. A las siete con cuarenta y un minutos, la fuerza informativa entre HRN y hoy mismo TSI continúa. Algo Enrique, Claudia, Jackie, con ustedes. Como bien lo dijiste, Juan Carlos, la coordinación, la coordinación es fundamental para el éxito en este tipo de operaciones. Nuestro enlace de la fuerza informativa HRN hoy mismo. Intercambio. Nuestro enlace de la fuerza informativa. No, 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 no. Nuestro enlace de la fuerza informativa, confirmar una Nuestro enlace de la fuerza. No, no, no. No, no. No, no, no.